De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Sonzoneando, este programa que trae para ustedes las historias y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos para que juntos recorramos y conozcamos cada rincón de Sonzón. El día de hoy nos encontramos en el barrio Llanitos Abajo, lugar que se caracteriza por la unión entre sus integrantes y la labor social que allí se ejerce. Los invito para que juntos conozcamos este barrio y lo recorramos. En el recorrido que emprendimos, En el barrio Llanitos Abajo nos encontramos con varias personas que han contribuido de manera significativa al desarrollo del sector. Doña Laura es una de ellas. Hace varios años pertenece a la Junta de Acción Comunal y desde allí ha buscado ayudar y dejar huella en el barrio. Escuchemos y conozcamos la historia de Doña Laura y las obras que ha hecho por el sector. Así es, nuevamente nos encontramos en uno de los barrios del municipio de Sonzón, específicamente en el barrio Llanitos Abajo. Para mí, también tuve la oportunidad de algunos años de vivir en este sector, uno de los barrios con mayor tradición, digamos que muy conocido. Muchas personas han pasado por acá, han vivido acá, reconocidas. Desde lo social, me parece que es muy importante también hablar desde el barrio en que nos encontramos. Y para hacerlo, me encuentro con una persona muy conocida, yo creo que incluso más conocida que yo. Y es Doña Laura Rosa Londoño Carmona, a quienes le damos la bienvenida a Sonsoneando. Y le damos las gracias por aceptar la invitación a este programa de Sonson TV y hablarnos un poco de lo que usted es y de lo que usted sabe, que es el barrio Llanitos Abajo. No, muy buenos días, yo les doy las gracias por venir, por acordarse de nosotros. Y sí, aquí estamos hace muchos años. Sí, precisamente, yo creo que con usted hay que tocar muchos aspectos. Primero, Doña Laura, pues me cuenta, me entero en este instante que ya no es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanitos Abajo, pero sí lo fue por muchos años el trabajo social que realizó acá, pues es muy importante. Y digamos que dejó una marca en los habitantes de este sector. Pero primero hablemos del barrio. ¿Hace cuánto vivía usted acá? ¿Hace cuánto se conocen estas calles y estas carreras, estas casas, la gente de acá? No, pues hace sí, alrededor de 50 años. ¿Hace 50 años vivía acá? Sí, porque antes vivíamos en la portapete. Cuando éramos más pequeños, pues nos crearon por allá, entonces ya vinimos acá. Y hace 50 años que estamos por acá. Cuéntenos, hace 50 años decía yo que no tenía pues mucho la oportunidad o a veces pues si viene uno por su trabajo, pero no es tan detallista en este trabajo o en este programa, más bien cuando vamos a los barrios nos damos la oportunidad de mirar los detalles y vemos mucha transformación. Puente Nos Comer hace 50 años en el barrio Llanetos. Ay, bendito Dios, gracias a Dios, sí. No, no, hay mucha coilla. Esto era, esto por aquí era unos callejones. Sí, esto, y sí, no había tanta edificación como ahora. Veo mucha edificación nueva, mucha construcción nueva. Sí, 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 no, gracias a Dios. Y muy bueno, por aquí se ha vivido muy bueno, gracias a Dios. ¿Y las calles cómo eran? Uno ve pues la mayoría estaban relativamente pues en muy buen estado. No, no, pues ya están pavimentadas. Antes no, antes, qué pena, pero pues desde que fui presidenta yo siempre gestionaba con los alcaldes estas calles, a todos. Entonces, qué pena, vea, uno dice, por ejemplo, pueden, hablan de uno, ¿no es cierto? Posiblemente pueden hablar de uno, que uno no sirve para nada. Que vea que no hace nada, pero no es eso. Qué pena con usted tenerle que decir sí y que él le hace que todo el mundo se entere. Pero es que yo soy muy franca. Claro que sí. Para mí la mentira y no me gusta, ni que me digan mentira, ni decirle mentira a nadie. Entonces, yo gestionaba con todos los alcaldes y nada. No, no, no. Gracias a Dios que al fin, al fin pudimos. ¿Al fin la escucharon? Sí, al fin con Don Ove y ya con el doctor Will. Este, ellos ya terminaron, ellos ya hicieron. Sí, como que si miraron, pusieron los ojos aquí en este barrio, porque antes ni siquiera, por ejemplo, en este barrio es muy bueno vivir y en Sonzón es muy bueno. Y qué pena, no es que se envidia ni nada. Pero uno ve que en otros barrios, por ejemplo, tienen casetas, tienen parques, tienen canchas. Aquí no, aquí no tenemos ni siquiera un parque. No, con decirle la verdad, para que todos sepan de verdad. No, es que sí también. Sí, esto es para que sepan, sí. Aquí necesitamos, mire que tantos años en esta junta y siempre gestionando que para una caseta. Hasta ahora, yo creo que me voy a morir y no voy a verla. Sí, seguro, porque claro que así decía María Jesús, no, mamá, morir no va a ver estas calles pavimentadas, de verdad. Ah, usted habla de... De la tía suya. De la tía, claro. Sí, que era tía suya. No, pues es que con ella sí le decía, vean cómo les parece, les cuento. Cuando hicieron un concurso del mejor, pues en Navidad. Alumbrados. Alumbrados. Entonces yo lo hice escribir y fui donde ella. Que en paz descanse, estoy hablando la verdad. No, pero es que a mí me da una risa con ella porque decía, le dije, venga, colabóreme, vamos a arreglar bien la cuadra para que nos ganemos ese cerdo. Y yo, ay, sí, era lo que me dijo. ¿Qué nos vamos a ganar nosotros eso? Y le dije, sí, no lo ganamos. No, 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 eso no. Bueno. Le dije, no, pero entonces colabóreme, colabóreme y vamos a arreglar esto. Y, oiga, cómo es que mi Dios, no, es que Dios siempre, yo no sé, no sé usted cómo será para, pues, de católico, de religión, pero para mi Dios es algo especial. Todo lo que yo anhelo, lo que le he pedido, sea para mí o para otras personas, me lo ha dado. ¿Y cómo es que nos ganamos ese cerdo? ¿En qué año fue eso que se nos quedaron? Ay, no. A ver, ¿y cómo fue que organizaron la decoración del barrio? ¿Cómo se unieron para hacer eso? Ay, cuánto hace mi mamá. Imagínate que mi mamá estaba ahí y mamá lleva ocho años de haber muerto. No, pues, nosotros lo organizamos. No sé si fue que les dio pesar de ver a mi mamá y a la tía que en paz descansen ahí, porque lo más importante que hicimos, pues, no fue tanto el arreglo, porque no, no, sino que sacamos la virgen, tengo adentro, y a todos los invité a rezar el rosario. Porque, qué pena, pero es que, por ejemplo, a mí, primero me visitaban mucho su mamá viva y la tía y todo. Entonces, muy bien, gracias a Dios, qué mal boterito. ¿Qué me trae a mí? No me trae nada. Bueno, entonces, estábamos hablando de la decoración del barrio, ¿cómo fue que la planearon? No, pues. ¿Boterito qué más? ¿Qué más? No, qué bueno. Bueno, no, la arreglamos con, le pusimos farolitos de papel de, de esas bolsas donde hacen las empanadas. Imagínense. No, y fue todo bonito. Colocamos cadenetas. Sí, bueno, sí, en fin, y nos reunimos, entonces, la recogida era porque íbamos a hacer natillas y buñuelos, entonces hicimos natillas y buñuelos, y todos los del bar, nos reunimos ahí en mi casa y rezamos al Santo Rosario. Cuando ellos vinieron a grabar aquí, estábamos rezando, y mi mamá y la tía, y mi mamá con esa gana, y ay, es que le, una señora Marina, que es muy pobre, que ya estaba cuando yo era aquí, le dijo, ya si no lo ganamos, me da un, una librita de carne, y dijimos, que sí, que claro, y así, no, no, y de verdad, esa alegría, cuando nos dijimos, dijimos, no, pues, es que toda la gente, pues, la arreglarían mejor, y eso, todo, pero nosotros, fue Dios el que nos mandó de ver a mi mamá y a la tía, es que ellos con tantos añitos y esperando hasta esa hora, estaban allá afuera y rezando, no, qué pecado. Pero yo pienso que más que la decoración, los tentosos, las muchas cosas, fue esa intención, esa unión de la comunidad, del barrio, en son de eso. Porque cuando, sí, estábamos haciendo la natillita, hasta le dimos un hielo, y sí, reunidos todos, pues, no es cierto, eso, eso es lo más importante, no es tanto, es como los lujos o así, no, no fue tan, pues, sí, tuvimos un poquito de esfuerzo, pero no, pues, yo creo que hubieron otras cuadras que sí podían haber ganado, sí, sinceramente, entonces, ahí sí, le dije a María Gésar y yo, ella vio que si no lo ganamos, y ahí sí, ya me, ay, yo le digo, es que va a ser eso, cuando las calles, que va a haber, y yo, seguro que sí, es que hay que tener fe en Dios, y tener fe, es lo único, que si uno no tiene fe, no tiene nada. Algo muy importante que usted toca, doña Laura, y es, normalmente, miramos al barrio Los Llanitos, bueno, no solo al barrio Los Llanitos, sino como que a los barrios de estas periferias, estigmatizados, como aquí de pronto viven las personas, digamos, como más pobres, más necesitadas, y quizás así sea, pero igual que en todo el municipio hay personas necesitadas, pero es, ¿cómo ha sido ese trabajo social usted, que estuvo tantos años en la Junta de Acción Comunal, con estas comunidades, con unas dificultades muy fuertes, muy sentidas, ¿cómo es ese trabajo social acá, cómo es ese trabajo comunitario? A veces es muy difícil, es muy difícil, cuando uno entra, al principio no tenía mucha gente y todo, y como siempre, lo que pasa es que para mentirles, a mí es un muy maluco, pero entonces, subió un alcalde y nos promete esto y lo otro, entonces la gente se anima, entonces, y se le inala, y así, entonces eso a veces le, pero sí, hay que agradecer mucho, porque sí, siempre se hicieron casitas, allí donde, esas tres, esas de allí, fue cuando estaba William Ospina, ese, no era presidenta yo, yo siempre me ha gustado, es, yo ahorita soy coordinadora de vivienda, cuando yo era coordinadora, entonces yo, yo no era presidenta, pero antes ya les dije, que los dueños de esos terrenos, que me acompañaran a la alcaldía, pero por la mañanita y antes de que entrara a la oficina, para que nos atendieran, y si nos fuimos, y eso fue de una, y ahí sí fue donde le hicieron esas casitas, ya pues la gente, ya la quiso, no sé, mire cómo las tienen de bonita, pero no la hicieron, allí donde, allá arriba también logré que hicieran otra, aquí esta también la hicieron, que era un terreno ahí, sí, no, y siempre se decía, ¿para qué? Uno dice que no hizo nada, pero sí, siempre se hizo algo, mucho, mucho, porque si se presta a la comunidad y de la alcaldía le colaboran a uno, se podía hacer. Bueno, doña Laura, hablemos un poco también de cómo eran esas celebraciones, ahora años, hace 50, 40, 30 años, usted que conoce, lleva este barrio en su interior, cómo eran esas navidades, esas festividades religiosas en este barrio, que hoy se nos han perdido quizás mucho, hoy las navidades, yo pienso que no son como eran antes. Sí, que era con la Eucaristía, la Novena, Tablado, hace años, Sí, ya está tablado, sí, ya, 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 la alcaldía venía, no, no me acuerdo cuál es, y se, sí, se hacía la Novena, la Eucaristía, se rifaban premios, sí, ya después, fue con Dioselio que empezamos concertos, y ya, aunque a la gente a veces, es muy linda, es muy hermosa, le colaboran a uno mucho, para que, yo aquí, yo no me puedo quejar de la, de la comunidad, todo, todo lo que yo les decía que me colaboraran, para una u otra cosa, siempre han colaborado, aquí. ¿Y cuántos años fue presidenta de la Junta? Ay, qué... Ese traba, ¿cuántos alcaldes pasaron por usted? Pues bueno, que yo me acuerde, a ver, cuando William, la segunda, yo creo que es de William, Don William, la segunda, porque en la primera fue que no estaba, yo creo que, miren, cuánto hace, de año, de tiempo, sí, yo no le sé decir como fechas, pero sí, porque es que antes, no fui presidente, no era presidenta, pero sí estaba en la Junta, por lo que mi mamá, era la que estaba en la Junta, cuando ella ya se enfermó, ya llegué yo, mi hermano, también fue presidenta, y ya, sinceramente, ¿cuánto hará? Por hoy, 20 años. Más de 20 años. Sí, yo creo, pero sí, más de estar en la Junta, mucho tiempo, mucho, imagínense que los sábados nos íbamos a allá, en, ¿qué vamos a hacer? Que es que una cancha, y nos íbamos a arreglar eso, ¿cómo es? A picar, a picar, a picar eso, ¿En qué parte iban a hacer la cancha? Allá, allá en, ¿cómo viera ello? De allí de San Germán, subo una cuadra y para allá. ¿Por dónde está la sombrera? Sí, por allá está el plan que hicimos nosotros, que vamos a hacer una cancha, y no, 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 fue mucho los sábados que íbamos, nos íbamos, pero pasábamos muy bueno, pasábamos muy rico, porque nos íbamos para allá, y tomábamos refrigerio, ya casi toda esa gente que iba, pues don Gerardo Henao, que fue mucho de la junta también, ya se murió mucha gente, pero pasábamos, bueno, ese sábado, desde la junta ya, y charlábamos, y tomábamos refrigerio, y sí, pero la cancha nunca se concretó. No, 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 y trabajé, trabajé para la caseta, y nada, yo no sé qué, que los otros presidentes, que yo no sé, no sé qué pasó. Bueno, doña Laura, ya estamos terminando este espacio, y qué bueno que hablemos de, para usted, qué es lo más lindo que tiene el barrio, qué hay de rescatar en el barrio Los Llanitos, me ha hablado usted ahorita de la gente, de esa capacidad de unión, bueno, de muchas otras cualidades y virtudes que tiene la gente, pero para usted, qué es lo mejor del barrio Los Llanitos, usted que fue presidenta, que conoce la gente, que conoce la historia, qué es lo mejor de la gente, o qué es lo mejor que tiene el barrio Los Llanitos, para contarnos a los habitantes del municipio, a los que hoy ya no vivimos acá, sino que vivimos en otros sectores, y a quienes nos ven en cualquier parte del mundo. Lo mejor. Lo que usted rescata, dentro de muchas cosas que hay por rescatar, pero usted... O sea, lo mejor que hay, o lo que queremos que hay. Lo mejor que hay, y también si quiere me dice, lo que usted quiere que haya, y de una vez ahí le lanzamos la pollita, quienes pueden hacerlo. sí, lo mejor, pues ese sí es la comunidad. Claro. Sí, y... sí, que somos avenidos a veces, ¿para qué? Pues uno no... O sea, como uno no mantiene problemas con nadie, pues yo, claro que, es que no tienen tiempo de... de tener conmigo, porque yo vivo en la calle, hay un entierro, alguna cosa, yo me voy, un enfermo. Entonces, sí, la comunidad, la comunidad, y de rescatarse, hay mucha cosa también. Hola. no llegó a visitar. ¿Qué hubo? También quiere, que quisiera que aquí en este barrio, yo sí quiero que en este barrio haya, que haya, la caseta. La caseta. La caseta. La caseta. Y qué bueno, un parque, para los niños, que haya algo para los niños, o una cancha, alguna, yo sí quisiera que haya, porque muchas partes tienen, que hayan juegos, y que vengan de la alcaldía también como a motivar a los niños. Que se vengan por acá de vez en cuando, ¿cierto? Claro, que lleguen a ver, es que, ¿ah? Que por aquí los estamos esperando. Sí, bueno, doña Laura, se nos acabó el tiempo, Dios le pague por habernos escuchado, por recibirnos, por contar las historias de su barrio, algunas historias personales, que también hacen parte de la historia del barrio Sanitos. Dios le pague. No, mi Dios les pague a ustedes, y qué rico, poderles haber contado todo. Después de haber escuchado la historia de doña Laura, queremos continuar mostrando una labor social que ha identificado a este barrio. En gran parte del sector podemos observar casas de San Vicente. A continuación, ¿de qué trata esta institución y cómo ha beneficiado al barrio? Continuamos en el barrio Llanitos Abajo, conociendo la historia y las historias de este sector. Como decíamos al inicio, incluso de este programa, es reconociendo lo que somos. Parte fundamental, creemos nosotros de lo que es hoy Llanitos Abajo, de lo que fue y de lo que será. La conferencia San Juan de Dios de San Vicente de Paúl. Esta sociedad y estas personas que hacen parte de esta entidad trabajan por un bienestar social. Ahorita fuera de cámaras hablábamos de que el trabajo es mucho, pues el dinero no lo hay como remuneración, igual la intención de ellos, pues no me lo dijeron, pero no creo que sea esa sino otra. Y acá en el barrio Llanitos Abajo, con las dificultades que se presentan económicas de muchas familias, pues ellos han jugado parte fundamental. Y por eso queremos en este programa estar con ellos, conversar, hablar y reconocer un poco ese trabajo social tan bonito que hacen, tan importante que hacen, y que han ayudado a tantas familias en un momento donde lo han necesitado. Estoy con doña Rocío Valencia de Huitrago, quien es socia de la conferencia San Juan de Dios, y con Wilson Cerna López, quien es muy conocido además en SonSón TV. A ustedes Dios les pague por la central invitación, estar acá doña Rocío y Wilson. Bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y por venir a recorrer los barrios, y poder mostrar tantas cosas que de pronto mucha gente no conoce en el municipio. Bueno, excelente. Doña Rocío, ¿qué tal si comenzamos con usted? Y es hablando un poco de esta conferencia San Juan de Dios de San Vicente de Paul. Lo que conozcamos, lo que podamos hablar, más o menos cuántos años lleva, a cuántas viviendas tienen, cuántas familias son beneficiarias. Bueno, yo personalmente llevo 21 años trabajando en la conferencia, pero la conferencia se remonta que, muy bien, 100 años, porque San Vicente tiene 117 años en SonSón. Y sí, yo creo que la conferencia puede tener 100 años. Siempre han sido cuatro conferencias, que las situaron en los cuatro puntos cardinales del pueblo. Las conferencias se llaman San Francisco, San José, San Antonio y San Juan de Dios. La conferencia nuestra de San Juan de Dios, tenemos en la actualidad 57 casas. 57 familias viven acá. Entonces viven 57 familias. Pues son familias necesitadas. Hay mucha gente que ha venido del campo y vienen a vivir aquí. No es fácil a veces entrar a la conferencia, tener una casita, porque hay que ver muchos puntos, saber que la persona o la familia, porque a personas solas es muy difícil darle casa. Que siempre queremos que sean familias y que tengan niños, para que los levanten aquí más fácil. La conferencia también tiene bonos alimentarios que le damos a la gente, no a toda la gente de San Vicente, pero sí hay muchos. Son 10 familias que se les da el bono. Las casas, uno procura entregar las casas habitables. Y ahí vamos ayudándole a la gente y los arriendos, no voy a decir cuánto valen, pero los arriendos sí son muy fáciles. La gente que vive en estas casas tiene que pagar algo, porque a uno no le dan la casa sino el papá y la mamá. Entonces le cedo la palabra a Wilson. Wilson, hablemos también de ese trabajo social que ustedes realizan, porque muchas familias de las que están acá, pues doña Rocío no nos hablaba de un precio, pero es muy económico con relación al contexto de lo que hoy son son. Los que no vivimos en casa propia, no tenemos esa fortuna, pues nos toca pagar arriendo, sabemos a cómo están en el municipio de Sonzón, por lo que hoy atraviesa económicamente el municipio. Entonces tener una vivienda en San Vicente digamos que es un privilegio. También por lo que se paga, hablemos un poco de ese trabajo social que ustedes realizan y por lo que decíamos ahora que no reciben ningún tipo de remuneración económica y que es parte fundamental del barrio Llanitos Abajo. Bueno, nosotros hacemos la labor a donación. Somos en el momento de la conferencia, somos seis socios, que está la señorita Blanca Ophelia Nao, Mercedes Sánchez, doña Omaira y la señorita Noelia, la señorita no, doña Noelia, sino que nosotros decimos señorita porque como fue profesora, y doña Noelia Arango, doña Rocío y yo. En la conferencia, a diario llegan muchas cartas, porque es que solicitando una vivienda y no esperan que se ocupen una para llegar 10, 20, 30, 40 cartas. Como decía doña Rocío, ahora a veces es muy complicado para poder seleccionar las personas porque se requieren varios requisitos. La idea es que sean familias constituidas, que tengan uno o dos niños pequeños, porque ¿cuál es la idea de esta conferencia? Esta no tanto, de todas. Es que usted está aquí cinco años y usted pueda conseguirse un terreno, pueda conseguirse una vivienda para cuando salgan de acá, por eso los arriendos son tan económicos, para que usted pueda salir a vivir en casa propia. Y de aquí hay varias personas que han salido con su casita propia, que hay personas que, digamos, tienen la posibilidad de conseguirse un lotecito y a veces se les ayuda, también porque la conferencia ha dado muchas ayudas y económicamente, digamos, hay personas que han pedido transporte cuando hay enfermos, cubriendo fórmulas. O sea, hay muchas cosas que se han hecho con la conferencia. Y es una de las conferencias más grandes de aquí de... ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias, yo le recibo por acá. Muy queridos. Wilson, yo le pague, muchas gracias. Wilson, entonces estamos hablando. Entonces, la conferencia ha prestado mucho servicio a la comunidad. Hay personas que vienen transitorias, que pueden durar cinco o seis meses porque por su situación se tienen que ir de Sonzón a una finca o algo, pero regularmente hay personas que llevan varios años. Y eso ha sido... San Vicente hace una labor muy bonita en el municipio. En este mes estamos en el mes de San Vicente. Que incluso van a haber varias actividades, va a haber integración de las conferencias, tenemos la entrega de los mercados a las familias beneficiarias de nuestras conferencias, de las cuatro. Se les celebra también la Navidad. Y San Vicente tiene varias actividades con ellos. Tenían un costurero en la casa sede, donde Doña Rocío y varias de las sociales dictaban clase a ellos, de costura, de tejido. En otras conferencias tienen, digamos, que el ropero se hace... O sea, se hacen muchas actividades. Se les da conferencias, a veces familiares. Tenemos comité dentro de las conferencias, que es el comité de espiritualidad, comité de protocolo. Está la Junta Central, que está conformada por los cuatro presidentes y por el presidente que se nombra a nivel municipal y también por el comité de espiritualidad, comité de protocolo. ¿Y de cuál otro, Doña Rocío? No, espiritualidad y protocolo. Tenemos empleados, porque tenemos dos oficiales, tenemos la secretaria de la casa sede, tenemos la niña que atiende con el aseo y con los tintos. Entonces, mire que es mucho lo que presta San Vicente. Exacto. Doña Rocío, hablemos un poco. Usted que lleva unos buenos años trabajando acá de esa manera desinteresada y quizás no solo acá en San Vicente, en otras cosas también sabemos que lo hace. Y creo que es la esencia de San Vicente. Aquí en el barrio Llanitos, abajo, pero en el municipio de Sonzón, porque ese trabajo social desinteresado, es bueno rescatar eso, porque lo hacen en el municipio y que varias personas, creo que todas las que están en San Vicente, piensan igual y lo hacen igual. Sí, lo hacemos con todo cariño y lo hacemos por San Vicente y por la gente, sobre todo por la gente que tenga un mejor mañana y que pueda levantar su familia. Por ejemplo, el señor que nos trajo las naranjas, el señor nos contaba que hace cuatro años vivía aquí, pero también hay familiares de él que viven aquí mismo. No a todo mundo se le... Nosotros procuramos de que no traer toda la familia, porque entonces se volvería algo difícil. Entonces es como toda esa labor, lo que dice doña Rocío. Es una labor desinteresada, porque a nosotros no nos interesa venir a decirle es que usted tiene esto, tiene lo demás acá, no nos metemos en eso. En que la gente lleve un buen comportamiento, sí. Tiene que tener un buen comportamiento para estar aquí, porque mal comportamiento es una causal de dejar la casa y dejar una casita de estas con todos los servicios, con todas las prerrogativas, de manera pues de que es buena. Bueno, ya para finalizar, que digamos que el tiempo es corto, desafortunadamente tendríamos mucho que hablar, si tendríamos mucho que hablar, ¿cuál serían ustedes que consideran que ha sido ese aporte que le han hecho como comunidad, como conferencia al barrio Llanitos Abajo? ¿Cuál sería eso que ustedes dicen? Nosotros no vamos a ir tranquilos de acá o de este municipio o de este mundo o de este espacio terrenal porque le hemos aportado al barrio Llanitos esto. ¿Cuál serían ustedes que consideran? Que el barrio... No, no solamente el barrio Llanitos, sino Sonzón entero. Sonzón no tiene tuburios, por San Vicente. Porque se imaginan, son 134 casas de San Vicente. 134 familias viviendo en la intemperie. Entonces Sonzón no tiene tuburios, por eso. Y todos nosotros hemos bregado a que la gente viva bien, tenga sus comodidades. Sí, tenga todo como lo necesario. Es muy difícil uno decir, o hay mucha gente que puede decir, ¿necesario qué? Pero hay que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer... Pero yo sí creo personalmente que estamos haciendo una buena labor, no solamente en la conferencia, sino todo San Vicente, porque en los lugares donde hay casas de San Vicente, se vive bien. Wilson. Pues yo creo que también es como la satisfacción a una misión que Dios nos encomendó, porque esto se sabe que es una obra de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y que es una obra que nosotros la hacemos con amor, que hay que dedicarle a veces mucho tiempo, porque hay que venir, que hay oficial, que tenemos que aceptar el arreglo, que tenemos que entregar una casa. Entonces, como decía doña Rocío, ahora hay que estar muy de lleno en la conferencia, tenemos reuniones, tenemos que ir al sostenimiento, entonces todo eso es parte de nuestro tiempo, que como decíamos, es a la obra de Dios y es seguir con la obra de Dios en este mundo. Y yo creo que es una satisfacción pertenecer a la sociedad, porque no todo el mundo tiene esta oportunidad de ser socio vicentino, y para uno es un honor ser socio vicentino por esa labor social que hacemos. Bueno, ustedes, Dios les pague por aceptar la invitación, venir hasta acá, estar asoleándonos un poco fuerte, afortunadamente, pues está haciendo solecito, y pues agradecerles, primero por aceptar la invitación y hablar de la historia del barrio Llanitos Abajo, que hace parte también de la historia, a su vez, de San Vicente y de Sonzón, por supuesto, y pues por hacer esa labor social tan bonita, que ayuda a tantas familias en este barrio, que a veces es con tantas necesidades. Dios les pague muchas gracias y que lo sigan haciendo como lo vienen haciendo. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Al continuar con nuestro recorrido, identificamos una característica muy especial del barrio. Esta es un oficio artesanal que durante la historia ha marcado a nuestro municipio, Llanitos, Barrio del Martilleo y Calor. Continuamos en Sonsoneando. Así es, continuamos en Sonsoneando, conociendo los barrios, reconociendo nuestros barrios. Nos encontramos al sur del municipio, en el barrio Los Llanitos. Una de las características de acá son las fraguas. Esta labor artesanal que tiene tantos años como el mismo municipio de Sonsón. Precisamente vamos a conocer una fragua, vamos a hablar con un herrero sobre su trabajo y esta, una de las características del barrio Llanitos. Los invitamos a ustedes a que continúen con nosotros conociendo el barrio Llanitos y por supuesto, en este caso en específico, sobre la herrería. Estamos en una de las fraguas del barrio Los Llanitos y vamos a hablar con Alfredo Flores. Para mí, o lo que yo conozco de él, uno de los herreros o fragueros más antiguos del municipio de Sonsón. ¿Qué más, Alfredo? Tomás Sonsón de herreros. ¿Bien o no? Bien. ¿Boleándole, pues? Sí, boleándole a querer. Excelente. ¿Bien o no, Alfredo? Mucho trabajo. Algo, algo se hace. ¿Mucho calor? Sí, sí. Eso está muy bien. Bueno, Alfredo, ¿hace cuántos años se trabaja en la herrería? O esto es herrero o fraguero. Sáqueme de la ignorancia. Yo lo he conocido toda la vida como herrero. Herrero. Eso está muy bien. ¿Hace cuánto trabaja en la herrería? Acerradura. Acerradura. De 40 a 44 años. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Mira, yo me hago por acá que este calorcito está muy rico. Yo digo que la herrería, ustedes, los herreros, uno siempre los ubica. Yo incluso viví una parte de mi vida en el barrio Los Llanetos y una de las características cuando uno salía a jugar con los compañeros por estas calles que en ese momento eran muy buenas porque casi no pasaban carros. era el tema de las fraguas. Uno escuchaba precisamente eso, Alfredo. El martillo, el yunque por todas estas cuadras de este municipio, de este barrio. Este barrio se caracteriza por las fraguas, Alfredo. ¿Usted qué tanto conoce de esto? Pues por aquí siempre ha asistido los talleres toda la vida local que yo me conozco toda la vida. Pero esto tiene dependencia de todo Sonzón. Todo Sonzón ha habido talleres. Pero pues por aquí siempre toda la vida ha asistido las fraguas y hoy en día está más programada para este barrio por menos perjuicio para la gente. Ya nos dejan trabajar más porque este primero nosotros madrugamos a las 2, 3 de la mañana. Sí, desde las 2 de la mañana. Y ya se derradurita y ya los vecinos se quejaban porque no los dejábamos dormir. Y entonces ya hoy en día nos toca comenzar a las 6 de la mañana y ya menos ven por aquí porque ya estamos más retirados. Ya estamos más retirados, sí. ¿Cómo usted, Alfredo, ¿cómo llegó a las fraguas? ¿Cómo comenzó trabajando en esto? Haciendo herradura. Es que esto viene de una descendencia de familia. Sí. Los primeros, pues, mis bisabuelos crearon a mis abuelos con... ¿Tus bisabuelos hacían herradura? Sí, sí. Esos en muchos años, ¿no? Más de 100. Fueron de los primeros que vinieron a escribir en la colonización de la herradura. Sí. Ya mis abuelos, ya mi papá, ya nosotros, todos los hijos, todos los 6 hijos aprendimos a hacer herradura. Y ya los hijos de nosotros, ya poquito, por ejemplo, en mi casa, y uno nomás que aprendió a hacer herradura de dos hombres, está en una casa, uno nomás... Pero eso precisamente le iba a decir, a Sonzón lo caracteriza o la gente lo conoce o nosotros lo conocemos por ese trabajo tan artesanal. No solamente el tema de hacer herraduras, sino de muchas otras cosas. Lo que ha tendido a desaparecer. Hoy digamos que este tipo de trabajos ya no se hace por diferentes factores. Porque ya las herraduras las traen de China, listas, las hacen máquinas allá y hasta más baratas. O porque las nuevas generaciones no le jalan mucho a este tema, ¿cierto? Hoy no hay mucho joven que trabaje haciendo herradura, Alfredo. No, no, hoy en día... Porque es que en Sonzón ya hay muchas formas para dar suerte y estudiar. Y más que todo, y cosa que nos favoreció a nosotros, a nosotros, es que pudimos crear a nuestros hijos hoy en día y dar algo de estudio aquí en nuestro propio pueblo. Claro. Se lo agradecemos nosotros al gobierno que nos trajo la Universidad de Antioquia y varias universidades donde nosotros teníamos posibilidades de darle para que nuestros hijos se pudieran defender, que no pudieran este arte. Porque este arte se gana platica, pero usted no tiene ninguna seguridad social, usted lo que se gana se lo gasta. ¿Usted cuántas herraduras se hace en un día? Eso se trabaja por cuatro, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama los cuatro? El juego. El juego. ¿Cuántos juegos se hacen un día? Hoy en día ya con 56 años que tengo, no hago por ahí 60 huevitos. 60 juegos en el día, o sea que 6, 6 por 4, a 240 herraduras en un día. Mal hecha en mi materia. Oiga, pero estoy caliente este lado de la cara. No, estoy caliente, esto es un tramo a un nivel de, por ahí, por ahí, malo, malo, que conozca de grados de temperatura, tramo por ahí a 1,700 o 2,000 grados. Uno allá eso es constantemente, pero es que este destino es muy peligroso para uno cuando sale un aguacero o alguna cosa, o sea, moja uno caloroso. Pero aquí, hoy porque es un día muy caloroso, el sol está, pero cuando está haciendo frío además aquí es muy rico, ¿o qué? No, no, el calor antes se programa más porque es que, como le dijera, siente uno más sofoco. Sí. Alfredo, estamos especialmente pues hablando del barrio, del barrio Llanitos. Usted es herrero en este barrio, pero también, hoy pues no lo hace, no vive acá, pero por muchos años usted habitó acá con su familia. Hablemos un poco de ese Llanitos de hace algunos años, ¿cómo era? En este sector, también había muchas fraguas como hoy. Sí, 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 es que yo, más que todo, a mí me mandó a venir aquí a los Llanitos porque yo me vine a cerrar ahora aquí a los Llanitos. Y me resultó una oportunidad muy buena de que, gracias a Dios y gracias a San Vicente, me prestaron una casita. Sí. Y yo tenía a mis niños, muy chiquitos. Y entonces, nos venimos a ir aquí a San Vicente y en San Vicente viví. Me dieron la oportunidad de ir 17 años. Gracias a Dios, todo eso, porque no soy capaz de conseguir mi vivienda, no, pero, gracias a San Vicente, a la disfruta doña Miriam Villegas, y a mucha gente que me colaboró mucho de San Vicente. pues yo tengo mucho que agradecerles a ellos, a lo menos que pueda a mis dos muchachos grandes del estudio sin casi pagar a riesgo, que es lo más duro. Alfredo, ¿y cómo eran hace llanitos de ahora años aquí en San Vicente? Estamos aquí cerca de esas casas donde usted vivió tanto tiempo. No, eso era muy bueno y los niños podían salir a jugar tranquilamente. Eso pues, las calles no eran empavimentadas, porque... No, el empavimento llegó después. El empavimento llegó, eso era tierra, pero los niños salían, se iba al agua y ya todos los niños estaban contentos con su sueguita a conseguir agüita allí a la quebrada o don Julio Hernández que nos regalaba también el agüita. En mucho pantano, en mucho pantano, pero los niños ya me lo dejaron así. Ya, como ganan empavimentadas cuadrita y ya. Hoy en día ya porque tanta drogadicción y todo eso, ya ha cambiado mucho el barriecito. No, pero el barrio era muy bueno y muy sanito para vivir. Muy bueno, muy bueno que era el barrio. Alfredo, este barrio, una de las características también, primero, es muy grande, es muy extenso con relación a otros barrios del municipio, pero ha sido muy estigmatizado. Se ha dicho y se piensa que aquí de pronto viven algunas personas que quizás no le hagan bien a la sociedad, pero creo yo, estoy convencido de eso, de que la mayoría de las personas, casi no todas, pues las que viven acá son personas trabajadoras, humildes y que viven acá y quieren su barrio. ¿Qué piensa de eso que vivió tanto tiempo acá y conoce a la gente del barrio de Los Llanitos? No, no, por aquí hay gente muy honorable, mucho, mucho. No, por aquí no, por aquí no es sano. O yo, pues yo madrugo todos los días a las cinco y media y yo no, nada, sino que viene gente y se paran ahí en esas esquinas y se paran en esas esquinas. Alfredo, ¿y cómo eran los vecinos de esa época? ¿Han cambiado mucho como esa amistad entre vecinos, ese colegaje? ¿Cómo eran esas fiestas de diciembre reunirse con los vecinos? ¿Había ese colegaje? ¿Todavía existe hoy? No, no sé si existirá, pero eso era muy bueno. Eso el 31 de diciembre, eso hacíamos el sacocito para las 12 de la noche y tomábamos cervecitas y eso nos tocó a nosotros. Una vecina muy buena que tuvimos, una doña Nubia, muy excelente, muy buena vecina y hoy todo era muy bueno. San Vicente era muy unido, muy unido. San Vicente, eso hacíamos hasta los alumbrados, nosotros, una tierra y nosotros, prendíamos velitas, hacíamos alumbradito y hacíamos sancochito, el 8 de diciembre hacíamos chocolatico con parva, eso era muy bueno, no soy hoy en día porque yo no vivo por aquí, pero en ese tiempo, en ese tiempo era muy elegante el barrio. Y si un vecino estaba enfermo, todos corríamos. Sí. Sí, todos corríamos, a él que había que hacerse, había que ir a un hospital, alguna cosa, claro que en ese tiempo el hospital quedaba muy cerca y chiquitica, tomaba cuatro cuadritas del hospital, estaba certificando. Puntos de referencia del barrio, a mí se me viene a la mente, yo viví, como lo digo, también en el barrio Llanitos mucho tiempo y el lugar de encuentro de mi niñez era la cancha de los Llanitos, pero hay otros puntos referentes, si no estoy mal y me falla la memoria, hay un lugar que se conoce como Cuatro Esquinas, háblenme de esos puntos referentes del barrio y por qué eran referentes, esos sitios de encuentro también. Que me tocaba partes emocionales y buenos, que eso se acabó, la Escuelita La Milagrosa, donde tenían la primera oportunidad los niños de cuatro años que vivían. ¿Y dónde quedaba la Escuelita La Milagrosa? La Escuelita La Milagrosa quedaba en la esquina y en toda la novena, en toda la novena, viene a ser toda la novena con la dos, en la Escuelita La Milagrosa, en la esquina ya que es lo que llamamos la habitación que estaba el parquecito, donde iban los niños a montar en columpio, también se amañaba mucho que se iban a pedir suero a la que sea. ¿Sí? Y lo más tradicional de ellos, y lo más emocionante era que se nos volaba a los hijos para irse para Guamal a traer mangos. ¿Sí? No traían mangos, pero bajaban a traer mangos y venían las camisetas amarillas de los mangos que cargaban sedidas. Ah, uno de los planes de los parches de esa época era bajar hasta Guamal. Pero Guamal queda retiradito, pues caminando no tanto, pero siempre se iban los muchachos a... Sí, eso se madrugaban, se madrugaban y por la tarde aparecían, aparecían. ¿Todo el día por allá comiendo mangos? A coger manguitos. Cosas y todo de eso. Otra cosa que ha sido de mucha fama en los llanitos de los cabullos. Sí. Es donde los niños iban a hogar que se les escondía, hijo. ¿Y dónde quedaban los cabullos o dónde quedaban los cabullos? Los cabullos, hoy en día es la manga de Julio Hernández, que eso es ahí, eso es bajando. Sí. Los cabullos, ahí se entretenían, eso a las 7 de la noche, eso era... se silbaban, esa era la señal. se silbaban. Entonces llegaban a la esquina y a silbadillas, todos sabían y todos sabían y se iban a jugar. Alfredo, yo también lo recuerdo a usted por un tema muy importante para el municipio y es el deporte, especialmente el fútbol. Lo recuerdo a usted como entrenador de varios equipos de este sector donde también es bueno decirlo que muchos deportistas, especialmente del fútbol, eran del barrio Llanitos, eran referentes deportistas del municipio. Hablemos de esa época suya como entrenador y del deporte en Llanitos. ¿Qué onda ahí? Lo que pasa fue en el 2000 donde en Fonsón había una violencia muy horrible, muy horrible. En ese tiempo se dio el alcalde William Ospina. Entonces él se coordinó con todo Fonsón por los puntos cardinales, norte, sur, corriente, silencio, y también se tocó todo el sur. Sea carmelo, calzada, Llanitos y parte de tapete, pero yo me dediqué más que todo a los Llanitos. Y mi meta era que si yo entrenaba a 50 niños, sacara adelante ni siquiera 5, que yo creo que la superé. Y gracias a Dios, pues, muy agradecidos, esos vienen de Medellín que me saludan, los de por aquí me saludan, que hubieron, que hubieron desde ese tiempo que todavía que están en el viso y todo eso sí, pero yo digo que más del 50% tienen su buen empleo, su familia, y salieron y vienen agradecidos con uno. Eso, fue una meta muy hermosa, eso fue un tiempo donde nos íbamos palestayos, yo los entrenaba, y lo primero que nosotros vinimos los cuatro que cogimos todo eso era que íbamos a hacer un torneo pero competitivo, no recreativo, sino competitivo para enseñarle a los niños desde chiquitos que era una competencia. y eso se iban las mamás, los hermanitos, hacerle embarra a esos niños de 7 y 8 años, y eran felices, muchas veces a unos le daban como tristeza porque perdían un partito y salían llorando pero nosotros pero nosotros los consolábamos. Otra cosa, otra buena que me pasó a mí era que en ese tiempo el árbitro valía cuatro o cinco mil pesos, muchas veces Gloria de Tancur que también nos pisaba, no nos cobraba pero y entonces a mí me tocaba tener esa plantita en el bolsillo. Sí, yo recuerdo. Y jugaban los niños, bueno, los 500 del árbitro, ah, profe, no tenemos, no tenemos, no les decía nada, yo salía, cuando pasaba por el liceo todos al frente del liceo chupando su cremita y a mí me daba alegría eso. Se gastaban la plata del arbitraje en la crema y al breo paga el arbitraje en el barrio Los Llanitos. Sí, no, pero a mí me daba alegría y no, y llegamos a muchas cosas, mire, ahí, hasta gente de la plaza tenía que, a que yo los entrenaba, mire, este Enrico Botero, el hijo Don Alberto Botero, pelado, tenía agradecido, eh, no, y gente de San José y todo eso, llegaban los padres, ah, no, me ha entrado el niño, no, hágale, hágale, mande, me lo mande. Y hay muchos problemas que tuve en el INDE porque yo lo metía al equipo mío y que eso como que no se podía porque era Interbarrio, pero sin embargo yo, como se dice el cuento, el que tenga la rosca, pues yo tenía la rosca en el Caldey, en los carnitúes, y ahí salimos adelante en ese deporte y yo no sé, no sé qué pensarán hoy en día, pero eso es una de las experiencias más hermosas que existe en el mundo, de que cojan los niños de ahora de cinco, seis años, los metan a esos deportes y yo le digo, de entre 15 o 20 años la persona va a sentir satisfecha, no es meterlos a una escuela, sino enseñarles a competir para que ellos se vuelvan responsables, porque para una escuela se van, se van a jugar, a entrenar y todo eso, en cambio que uno les enseña a ser responsables porque dicen, tengo que ir a ganar lo que decía mi equipo, tengo que ir a ganarle a Géminis, que es el mejor equipo, tengo que ir a ganarle a Chagualito, tengo que ir a ganarle a la frontera, entonces se llevan esa meta, ese pensamiento que lo de ellos era ganar, 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 y ahí deben enseñar a los niños a ser responsables, a valorizar el deporte y a mirar todo eso, y que los 500 del árbitro, no hombre, eso no es duro hombre, eso no, yo también yo puedo por eso, y yo le digo, si hubiera, si hubiera 5 o 6, que pensara como yo, yo lo volvería a hacer porque me siento todavía capacitado de coger 20, 30 minutos, pero que hubiera, habiendo torneitos no solo. Alfredo, ya se nos está acabando el tiempo, qué bueno usted que vivió tanto tiempo en Llanitos, que trabajó ese tema del deporte, el trabajo social con los muchachos de esa época, y pues hoy es uno de los referentes del barrio también por el tema de las fraguas, que una gran cantidad de ellas se encuentran en este sector, que es lo más bonito, usted que lo que rescata del barrio de Llanitos, de la gente que vive aquí, de la que vive aquí, de la que hace 20, 30 años, estaba aquí, de la que aún continúa. Yo rescato, que para mí, muy buenos vecinos, gente demasiado cordial, donde nos saludamos, y hay forma de tomar un tinto, nos lo tomamos, y lo más hermoso es que nunca se olvida, nunca se olvida las buenas costumbres y todo eso, y por ahí, por aquí todavía hay vecinas, de que llaman a mi mujer, a saludarla, la gente por aquí es muy cordial, toda, toda, toda la gente por aquí es muy cordial, muy cordial, y es que uno no necesita que le regale un mercado ni nada, sino la cordialidad de la gente, pues, o en eso, o en eso, pues, los Llanitos ya tenemos, que han sido todo el mundo muy cordial. Listo, bueno, Alfredo, a usted muchas gracias por atendernos en su lugar desde trabajo en la fragua aquí en el barrio de los Llanitos, y esperamos que en otra ocasión nos volvamos a ver, que sigamos hablando no solamente en este caso específico de los barrios de los Llanitos en lo que estamos haciendo hoy, sino también de su trabajo. Muchas gracias por atendernos. No, no, toca la orden, usted sabe que estoy para darles cualquier información de mi experiencia porque yo creo que ya no siento como en el resto, ¿viste? Sí, pero usted dice que no es el fraguero más viejo como de Sonzón. No, no, hay otro. Ah, imagínese, le quedan añitos trabajando todavía. Ah, bueno, muchas gracias. De nada, Yondadero, es para servirle. Ahora pasaremos a hablar de un lugar que marcó la vida de varias generaciones del barrio Llanitos y sus alrededores. Recordemos un poco sobre la Escuelita La Milagrosa y el trabajo pedagógico que ejercía con los niños. Estamos finalizando el programa del día de hoy en el barrio Llanitos Abajo y nos hemos encontrado anécdotas, historias muy bonitas. Yo personalmente no conocía de lo que nos vamos a referir y en el espacio en el que estamos. Quizás algunas generaciones cuando vean o reconozcan en el espacio donde estamos les vengan muchos recuerdos a la mente. Más que todo los que vivieron en el barrio Llanitos y los que aún viven en la conferencia de San Juan de Dios. Para eso nos encontramos con la profe Araceli. Yo creo que ahora sí ya saben de qué vamos a hablar. Profe, gracias por estar acá a aceptar la invitación y hablar de este proyecto tan bonito y de tantos años como es La Escuelita La Milagrosa. Mil gracias John Dayro por invitarme a esta entrevista y al Recorderis porque muchos de ellos van a recordar lindos momentos vividos acá no solamente en la conferencia sino en el jardín. Gracias por invitarme a su espacio a su nota de entrevista y con mucho gusto estoy acá. Profe, ¿qué era La Escuelita La Milagrosa para quienes no la conocíamos como yo que me entero pues en esta semana que estábamos haciendo la investigación ¿qué era y qué significaba para el barrio Llanitos Abajo y para San Vicente en la conferencia de acá? Bueno, el jardín La Milagrosa fue muy importante, fue muy importante no sólo para la sociedad de San Vicente de Pau y la conferencia de San Juan de Dios sino para muchos sectores aledaños puesto que los niños más pequeños en aquel entonces no tenían como esos espacios públicos donde asistir o llevarlos entonces la sociedad brindó este espacio para que aquellos niños de bajos recursos económicos especialmente la prioridad era San Vicente pero se le dio como el espacio más alargado a los sectores más aledaños y aún así Yondairo no me traían de más cerca sino también de lejos era muy apetecido el jardín y por ende fue muy importante porque los niños los padres de familia se sentían muy a gusto muy tranquilos de tener los niños acá ¿Cuántos años estuvo activa y funcionando el jardín de la milagrosa acá en San Vicente? Bueno en esta parte de San Juan de Dios la escuela estuvo activa 25-26 años 25-26 años de todas maneras pues por circunstancias que ya discutió la sociedad de San Vicente de Paúl no se alargó más el jardín puesto que había muchos centros educativos públicos donde los padres de familia podían tener sus pequeños y por ende luego de que se cerró el jardín en la Casa C de la sociedad se siguió extendiendo el apoyo pedagógico para los niños de San Vicente como como ayuda como apoyo para sustentar las tareas y el estudio de cada uno de ellos Probe ¿Qué tal si hablamos de la historia de la escuelita? ¿Cómo inició? ¿Cómo fue esos inicios en el barrio? ¿Estaba aquí? ¿Se llamaba de otra manera? Bueno cuéntenos un poco de historia Bueno la historia de la escuela porque en ese tiempo que inició en la época de los 50 se llamaba la escuela inició acá una profesora una maestra una maestra que en ese entonces era maestra haciendo obra social la señorita María Josefa Zuluaga a quien nominaba Doña Pepa y a quien estudiaba acá o quien venía acá a la escuela le decían usted está en la escuela de Doña Pepa la sociedad de San Vicente dispuso un salón acá mismo el salón un salón viendo la necesidad de tantos niños que no tenían donde recibir sus sus primeras letras sus primeras enseñanzas entonces dispuso un salón en tierra el salón era piso de tierra escasamente con 4 o 5 tarimas 5 tarimas los niños utilizaban según la historia una pizarra y un punzón y el método de enseñanza era repetitivo o sea Doña Pepa les enseñaba y ellos repetían los niños repetían los niños venían como sin tener en cuenta las edades pero si tenían en cuenta como niños que ya fueran teniendo la edad para pasar a otra escuela pública ya los iban pasando o retirando bueno y el método de enseñanza para la profesora Pepa la maestra Pepa perdón en ese tiempo se ceñía por una cartilla o sea en ese tiempo no preparaba sino que se ceñía por una cartilla más adelante en el año 75 el piso fue cambiado por piso de cemento más adelante y la y la y ya el piso de cemento y ya se cambiaron las tarimas por pupitres de madera esos pupitres que eran dobles que eran para dos niños y el piso de cemento en la ya la ya la la profesora ya en ese tiempo ya cambiaron como de fueron cambiando de profesoras ya no era doña Pepa ya fueron varias profesoras acá pasaron por acá varias profesoras entre ellas varias hermanas de las teresas todas una de las hermanas de los Franco Botero María Elena que en paz descanse mucho amor le cogió a la escuela o sea ella ella se enfermó y creo que falleció aún siendo parte de de San Vicente pues directamente de la escuela la milagrosa y también pasó la profesora Lina María Cifuentes y luego yo ya entré ¿en qué año recibió usted profe de la escuelita? yo entré no recuerdo ya hace 26 años más o menos 25 26 años eso hace que estoy acá en esta parte de la conferencia de San Juan de Dios pero de todas maneras fue como una evolución en el inicio con la con la señorita María Josefa Zuluaga doña Pepa y ya otras profesoras hasta el final pues que hasta que se dio cierre al jardín que estuve yo también acudieron en ese entonces muchos niños muchos niños y dando pues el caso de que fui yo la que terminé en el jardín se dio pie para que para que conmigo también terminaran varios niños el amor que se le tenía al jardín era inmenso era inmenso e incalculable por ende los padres de familia tan tan acogedoras de acogedores de él y de traer los niños con mucha confianza para su enseñanza para para que recibieran sus primeros principios de amor de cariño de enseñanza lógico está que los primeros principios son del hogar pero acá se les brindaba mucho cariño que era lo que más básico hay que aportarle a un niño con harta necesidad la historia brinda esa historia que fue la profesora la maestra Pepa quien inició con la escuela acá viendo la necesidad de tanta población infantil desescolarizada profe porque usted fue la jardinera durante todos esos años la profesora la educadora la que estaba pendiente de todos estos niños de estas 25 26 generaciones que pasaron por acá porque para quienes estuvieron acá significó tanto lo recuerdan tanto usted que fue la profe ahí porque diría usted con los que he tenido la oportunidad de hablar me dicen eso pues no sé realmente yo me desempeñé con ellos en la labor de docente entregándome de un todo para ellos en el sentido de acompañamiento de enseñanza de amor de amor porque o sea el estar con niños a mí me llenaba y aparte de eso pues me acariño mucho con los niños y por ende ellos llegaron a mí y yo a ellos y el acogimiento el respeto el amor con el cual trabajé con ellos y sobre todo el el apego de tú a tú o sea el nivel de ellos conmigo pues me tenían como una madre porque aparte de eso me decían mamá abuela tía y no sé todos me lo contaban el el apoyo no solamente con el niño sino también con el padre de familia el acogimiento del padre de familia hacia el jardín las ganas de trabajar con ellos y por ellos o sea por eso es el apego de los niños jóvenes que ya son hoy en día y que no solamente a usted le comentan sino que el reconocimiento de ellos para conmigo en la calle donde se la encuentran profe la para donde me ven y la profe y el beso y el saludo o sea me siguen reconociendo gracias a Dios y para mí ellos siguen siendo mis pequeños por grandes adultos que sean y también también hablemos de algo que mencionan mucho y es las celebraciones que les saquean acá eso era cosa loca me cuentan las navidades el día del niño bueno eso se volvía una festividad no solo de la escuelita sino que del barrio también hablemos un poco de ellas bueno si John Dayro con respecto a las celebraciones pues fueron muy importantes gracias ellas fueron gracias a los benefactores que se presentaron en aquellas épocas pues mencionando algunas de ellas la misma sociedad de San Vicente de Paul muy pendiente de la escuela de los niños del bienestar de las actividades sociales para ellos los elementos escolares todos muy pendientes los hermanos Franco Botero también fueron unos benefactores muy puntuales para los niños de cada año de cada año llegaban unas donaciones que eran directamente y estrictamente para ellos para ellos con Luz Pastora que pertenece a la familia nos hacíamos cargo de invertir ese dinero exclusivamente para el bienestar y el regalo de grado el regalo del día del niño el regalo de cumpleaños bueno de todas maneras se les hizo se les invertía en varias actividades para socializar con ellos para ambientar para hacerles el detalle y para estimular de todas maneras fueron varios benefactores pero resaltando pues a los hermanos Franco Botero las festividades como lo mencionó usted anteriormente si eran muy en grande si eran muy en grande y aparte de eso que los padres de familia se vinculaban mucho para el trabajo con ellos y para ellos aquí se llegaba a realizar muchas actividades diversas para la recolección de fondos y tener para ellos una base en dinero y hacer diferentes actividades como es bien sabido por muchas familias no solamente me perseguían el jardín por eso no sino por porque yo pues tenía la forma de enseñar y llegar a ellos pero realmente con respecto a lo que usted me estamos hablando trabajaban muy desprendidamente para recolectar dinero en pro del bien del niño y las actividades sociales y por eso las fiestas que se le hacían a los niños y los regalos con los cuales ellos a los cuales ellos se les brindaban San Vicente el profe se caracteriza por ese trabajo social digamos que sin esperar o que le van a retribuir de alguna manera la escuela era parte fundamental de eso creo que le tocó una época muy difícil del municipio de Sonzón como fue la época de la violencia quizás este sector también fue muy afectado como gran parte del municipio acá se recibían todos esos niños digamos que a veces con dificultades incluso familiares y se les ayudaba en muchas cosas que hoy usted dice gracias al quizás gracias al trabajo que se hacía acá de usted como docente de San Vicente de todo ese tipo de actividades ese niño pues hoy es un adulto que le aporta a la sociedad que hace bien que tiene su familia de alguna manera podríamos decirlo así Sí, claro de todas maneras San Vicente no tenía como un grupo específico de niños que solamente se podían recibir acá no sino la prioridad eran los niños de la sociedad de San Vicente de Paul de la conferencia en este caso que pertenece a la cual pertenece el jardín pero en sí se acogían a todos los niños que vinieran con dificultades de familia con dificultades cognitivas con dificultades X o Y y se trabajaba igual igual teniendo en cuenta pues aquellos niños el programa especial para aquellos niños con dificultades pero en sí se les apoyaba de una forma integral sin hacer diferencias sin hacer diferencias en lo que perseguía y la sociedad de San Vicente de Paul era brindarle la educación brindarle la educación a los niños y niñas sin diferencia alguna Profe también hablemos de algo y es que cuántos niños tenía usted acá cuántos niños llegó a tener en su momento pues digamos que cada año de pronto varía quizás al final eran un poco menos pero cómo se manejaban acá y los niños de qué barrios eran no solamente de Llanitos abajo creo que me imagino que de la Kennedy de por acá cerquita de la Calzada Bueno de todas maneras John Dayro pues la prioridad como vuelvo y le repito era San Vicente pero se recibían aquí llegamos a tener 30 niños porque el jardín el jardín tiene capacidad para 30 niños John Dayro los llegué a tener los 30 es más que locura no se enloquecía a veces nada John Dayro los niños pues de una manera no sé digamos que mágica yo llegaba a ellos y en una semana poquitos días yo ya los tenía como moldeaditos moldeaditos fueron fueron niños que hoy en día ya son jóvenes y como dice usted prestandole servicio a la comunidad haciendo parte de las áreas de los diferentes oficios de acá de Sonzón no falta por ahí el el niño desubicadito pero pero de todas maneras muchos de ellos sacerdotes abogados médicos tengo de todo de todo de todo tengo dentro de la la calidad de niños que salieron de acá del jardín y de todas maneras pues en ciertos años tuvimos una capacidad de 30 25 18 15 niños pero aquí no o sea no faltaba el personal no faltaba el personal de todas maneras pues siempre tuvo muy buena acogida yo creo que usted era una persona de mucha energía porque lo digo porque yo que soy padre y tengo un niño de 3 años a veces uno se cansa muy fácil de estar con él 2, 3 horitas ahora usted pues casi media jornada o más con 30 muchachitos que locura pues mi admiración para los profesores de grados jardines pues en ese entonces que tenían tantos muchachitos hoy en día ya como que se manejan más poquitos profe muchas gracias por estar con nosotros contarnos las historias de la escuelita de la milagrosa lo que significó para este barrio tantas personas marcadas mi dios lepac muchas gracias no con mucho gusto John Daido lástima no tener el jardín abierto para que te digas un niño de todas maneras pues el jardín el jardín la milagrosa fue muy popular en su momento y aún aún preguntan muchos padres de familia me preguntan por él por él que cuando lo pues que cuando se va a retomar pero desafortunadamente pues la sociedad tomó la determinación en encerrarlo había motivos y los centros educativos públicos que ya existen para que de todas maneras los padres de familia lleven sus niños y sí hay profesoras también muy 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 dedicadas con muy buena vocación las cuales brindan la formación como de pronto lo hice yo acá que fue con mucho cariño y por ende a todos mis niños que que estuvieron conmigo un saludo muy especial y para adelante con los principios que recibieron y para que salgan adelante en su vida con una meta específica y puedan servir a la comunidad para el servicio de los demás y su propio bien muchas gracias profe usted muchas gracias por estar con nosotros contaron la historia parte de la historia del barrio Los Llanitos que es la escuelita en la Miragrosa por 25-26 años Dios le pague nuevamente a San Vicente pues que nos acogió también a la conferencia que hablamos con ellos también y a los televidentes gracias por estar con nosotros profe Dios le pague nuevamente hasta luego con mucho gusto John Dayro para servirle hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a conocer el barrio Los Llanitos de igual manera a las que hicieron parte del programa los invitamos a que nos vean en nuestra emisión central los domingos a las 4 y 30 de la tarde con repetición los miércoles a las 5 de la tarde de igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales nos veremos pronto en un nuevo barrio cargado de muchas historias es la historia de mi barrio que nos vemos en nuestra emisión central y nos vemos en nuestra emisión central